Buenos días, buongiorno familia bella, esperando que estén bien ustedes el día de hoy, que papá Dios les guarde, cuide y proteja. De este lado estamos súper, pero súper, pero súper bien. Ya yo he terminado mi jornada, mi amor de trabajo en este día, entonces ya voy para la casa. Pero dije, espérate muchacha, que tú no has iniciado el vídeo del día de hoy, entonces después les aseguro que si no lo hago ahora, bueno, pues me voy a la casa, nos pongo a fuñir y a hacer cosas y no hago nada. Entonces, nada, feliz, agradecida de Dios por un día más que nos ha permitido vivir. Bueno, pues mis, mis ternuritas vienen a buscarme para ir para la casa. Hoy hace mucho, 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 pero mucho frío, sufrío muchísimo frío acá. Le doy, imagínense cuando yo salí de la casa, que eran las cinco de la mañana, family, family, estaba en menos dos, en menos tres, algo así. Ya ustedes se pueden imaginar, mi amor, cómo está esto el día de hoy, pero nada. Eso es lo que hay, eso es lo que toca, así que no nos podemos quejar. Eh, nada, déjenme de yo dejar de darle y bajar para cuando vengan mis, mis amores a buscarme. Bueno, pues ya yo esté por lo menos encaminada hacia allá afuera, familia, así que seguimos en la bebeadera un rato. Yo tengo una hambre, que yo veo doble. Yo veo todo doble del hambre tan grande, porque el día de hoy no tomé los 15 minutos de descanso. Bueno, a mi jefe como que se le fue la guagua. Yo dije, bueno, ya déjame seguir, porque ya ahorita, en un rato, a las 10, bueno, me voy para la casa. Entonces, la suerte es, miren, que yo siempre ando en la cartera o en la mochila con un paquete de semillas, que eso por lo menos me aguanta el hambre. Bueno, por lo menos hasta que yo llegué a la casa, porque yo no traje, no traje nada. Yo tenía pensado, era comprar un té en la máquina. Ella la receta, ¿dónde está? Ella está como por dormirse, y por eso me puse aquí, aquí delante. Bueno, y ella ya está, tú sabes que estoy hablando con la familia, ella como que sabe que está hablando con ustedes, bueno, y le quiere ella también hacer el saludo a ustedes, familia. En fin, yo tenía pensado, era tomarme un té, bueno, de la máquina, pero como no salí, mi amor, el té no me lo pude beber. En fin, estoy, que tengo un estómago pegado a la espalda, pero nada. Llamo para la casa, desde que yo llegue, bueno, por lo menos me tomo un jugo o algo. Déjame yo irme para atrás de la reguetonera, porque ya mi amor, la bocina la está encendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Familias, así se pone la hermana cuando ve el plato, miren, ella hasta lo saborea. Esa es una comelona, familia, esa le va a gustar mucho la comida. Ay, espérate Nuna, espérate A mí la bella yo he estado en mi cuenta hoy De mi cuenta, de mi cuenta Pero yo no le digo a ustedes de qué manera Así que a Emma, porque la Emma está Que la pongo aquí En esa estrelleta Y ya ella no se puede dejar ahí Hay que mirarla porque ella yo no sé qué es lo que busca en el piso Que mira para abajo y se tira O se quiere tirar o si no Se pone como si estuviera buscando algo No sé, un juguete, pero es como que Que se encanta, como dicen Mirando el piso, en fin, yo llegué al trabajo Con un frío muy fuerte Porque cuando yo trabajo, bueno Entra mucho, mucho, mucho Mucho frío, porque la puerta Es, la dejan abierta Entonces todo ese frío en la mañana tan fuerte Bueno, pues yo tomo ese frío Entonces, o he tomado ese frío Entonces vengo como con un frío Que no se me quita, mire que normalmente Ok, yo soy friolenta, pero Adentro de la casa, bueno, estoy bien Y hasta cuando salgo Me da frío, pero no un frío Como esto que me está dando Desde el lunes que yo inicie el trabajo Dice mi esposo que es por el cansancio Que puede ser cansancio Y también que tomamos frío en el trabajo Y ya que estoy tocando el tema del trabajo Bueno, pues muchas personas me han preguntado Mariano, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú trabajas en Italia? Entonces les explico Family Familia bella Que yo trabajo Bueno, vamos a ver cómo se les explico Que ustedes me puedan entender Yo trabajo como magaziniera Así que le llaman acá en Italia Como magaziniera Que viene siendo como en español Un almacén Viene siendo un almacén Yo trabajo para un supermercado Que brinda servicio online Es decir, las personas no van No van al supermercado Que es el almacén No van las personas a comprar físicamente Sino que vía online Hacen su orden Bueno, pues yo Y las otras personas que trabajamos ahí Se les dice aquí Piquerista Es decir, que somos los que preparamos Las órdenes Para las personas Que se les van a llevar a la casa Yo trabajo como magaziniera Para un supermercado online Eso es lo que yo hago aquí A eso me dedico Aquí en Italia Hasta que papá Dios No sé Le dé lo que quiera O le dé la voluntad O me abra puertas Esta cámara está más loca Que una cámara Yo estoy aquí muy concentrada Con todo el gusto del mundo Hablando La memoria ya se está desafocando Pero eso hace rato Yo no sé qué es lo que le pasa A esta cámara en estos días Está disparada Tiene los cables disparados Disparados Haciendo al 100% También Muchas tías Preocupadas por la chiquita Muchas tías de Emma Están súper preocupadas Que me preguntan Mayden Y entonces ¿Cómo vas a hacer Con la Emma Ahora que iniciaste a trabajar ¿Con quién se va a quedar Emma? Muchísimas gracias Por sus preocupaciones Y por el amor Que ustedes le brindan Bueno Le brindan a todo Le brindan a mis hijos Pues les informo Tías Culecas Como yo digo Que Les dije del otro día Bueno Que íbamos a tener Una reunión Con una persona Con una chica Después llegué Se me fue la guagua No le dije nada en el video Ayer también lo mismo Le dije Ahorita les cuento Pero mi amor Esta cabeza Se dispara A ver Si los cables se sueltan Y se me va la guagua Pero bueno Hablamos con esa chica Quedamos Llegamos a un acuerdo Y ella es la que va a venir A estar con Emma Durante las horas Que yo vaya a trabajar Ahora bien Mi esposo trabaja Una semana en la tarde Una semana en la mañana Entonces la semana Que mi esposo Haga en la tarde Se queda a ver con la chiquita En las horas que yo trabaje En la semana Que a mí me toca trabajar En la mañana Y a él también Bueno pues va a venir la chica Y va a estar con Con la Emma Ella vino el día de ayer Porque le dijimos Bueno pues ven Antes de Porque ya mi esposo Entra mañana Si Dios quiere Entonces le dijimos Ven por lo menos dos días Antes de que tú vengas A quedarte con la niña sola Para que la niña Más o menos te vaya viendo Se vaya habituando Que te conozco un poquito Para que cuando Llega el día Dejaste con ella sola Bueno pues para que la Emma No le prenda la música Bien encendida Ustedes saben que ella es Esa guetonera Y después Enciende esa bocina Que se va a asustar la muchacha Porque se va a sentir extraña En fin Y ya vino ayer Al parecer Esma no sé Como que hicieron Química Hubo empatía Vamos a decir así Porque Emma No se puso a llorar Ella hasta la durmió A la Emma Yo Mi esposo y yo Mi amor Tú te sorprendiste ¿Verdad? Bueno Hasta mi esposo Se sorprendió Hasta yo me sorprendí Porque La Emma para dormir Dice Mire Da su chucho Ella la durmió Y no rindió Aunque Emma Emma No es fácil Porque Emma Cuando nosotros estamos aquí Bueno Pues no ve Quiere que la carguemos Rinde Y fuye En buen dominicano Pero cuando mi hermana Estaba aquí Que le dejábamos con mi hermana Mi hermana no enviaba los vídeos Y la señorita Emma Family Tranquila Relajada Jugando Se dormía sola Mi hermana ponía en la cama Y se dormía sola Pero a nosotros Mi amor Ella ya no tiene el lado Flaco Cogío Entonces Eso Esa es la cosa Entonces nada Yo le pido A papá Dios Que Que esto vaya bien Nosotros estamos Haciendo una prueba Dicen que el que no hace el intento Bueno pues no sabe No sabe que va a suceder El que no prueba No sabe A que sabe Entonces Le pido A Dios Como les decía Que todo vaya bien Que la chica Bueno Que se lleve bien con Emma La chica Yo la conozco La conozco Desde hace un tiempo Nosotros Primero buscamos Vía online Vimos anuncios De chicas Que querían trabajo Como babysitter Que así es que Le llaman acá Pero Algunas que ya tenían Empleo Y también Yo he tenido Mucho miedo De muchas cosas Con relación a Dejar a la chiquita Con una persona extraña Que uno no conoce En fin Ustedes no se imaginan Todos esos días Para mí Han sido unos días Súper tensos De mucha ansiedad Por ese tema De la Emma Tener que irme Dejarla sola Pero nada Hay que arriesgarse Tengo que arriesgarme Porque Nosotros tenemos que trabajar Para subsistir Familia Si no trabajamos ¿Cómo vamos a subsistir? Todavía No me he ganado La loto Yo digo así Pero yo no juego Ninguna loto En fin Si no trabajamos Family Bueno Ustedes saben Cómo es Que en esta vida Hay que trabajar Bueno Para uno No sé Susistir O lograr las cosas Que uno más o menos Quiere Y nada Vamos a ver Cómo va eso Yo más o menos Les estaré diciendo A medida que pasen los días Cómo va Si la Emma va bien Si se encuentra bien Con la chica Y esas cosas Yo lo que le pido a Dios Es que Papá Dios Sea que mete su mano Que ponga amor En la chica Dedicación Entrega Con la chiquita Que le coja cariño A la Emma Y que la Emma Se porte bien Y que no sea Tan reggaetonera Con la chica Al menos Con ella Con nosotros Ya sabemos Que es una reggaetonera Pero la chica Todavía no sabe Que es la Emma Una reggaetonera Oye, oye la, oye la, oye la, oye la Ustedes, ella sabe Que estamos hablando Con ella Ella no sabe Que es una super Reggaetonera Yo llegué Me puse a editarle El video a ustedes Porque lo que le dije No quiero dejarles Subirles contenido Yo sé que estoy haciendo De tripa corazón Como decimos En Dominicana Pero nada Mi amor No nos podemos Echar a morir Hay que buscarle La vuelta A todo A todo A todo A todo Y Ya como que yo Lo estoy mareando A usted Entonces voy a ponerme Ayudar a mi esposo A preparar La cena Del día de hoy Vamos a cenar Una cena live Vamos a hacer así Algo rápido Fácil Ya me he puesto Preparo la ensalada Compró un pollo horneado Simplemente calentarlo Con una ensalada Y sang se acaba Y mientras yo dormía Bueno pues el esposito Le he armado El box a la Emma Yo estoy en la cocina Y yo lo veo A él ha bajado Hablando con la chiquita Yo diría Que lo que inventa este Es que ya el armado Esto la niña Y no me dijo nada Se quedó calladito Pero cuando yo viniera Bueno Para que yo viera Que él Que él está todo bravo Bravo amores Bravísimo Ahí fue todo benísimo Nena Nena Y la nena está ahí Tranquila jugando Tú ves ahora Sí ahí la ponemos Bueno y ella puede Jugar todo lo que ella quiera Así también la chica A mañana se lo quiere Me imagino que lo hizo Por eso también Porque así la chica La puede poner ahí A jugar Y esas cosas Miren ella ve eso Que mi esposa Lo puso ahí Y ella de una vez Ya lo va A tomarlo Nana Dile a familia Yo estoy aquí De mi cuenta Familia Yo estoy feliz Contente en estas cosas Que papi no me ha armado A mí el día de hoy Nana Niña Reggaetonera Reggaetonera Bueno vamos a ver Cuánto minuto dura Y aquí adentro familia Porque Emma Porque Emma Es una niña Que le encanta Está cargada Mi esposo Le ha dado a ella Se acostumbra De estar cargada Siempre Entonces Ya ustedes saben La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto una Ha puesto dos Ha puesto tres Ha puesto un hueco ¿Dónde está la gallinita? Déjala que está loquita Déjala que ponga bien Yo no me la sé la canción Yo me la sé por pedacito A la Emma le encanta No Tú no lo sabes Tú no lo sabes A la Emma le encanta Que le cante Ese pedazo de esa canción De la gallina turuleca Mira Así Porque ella Yo conozco una vecina Emma no Emma no Pero a Emma Ahora no David no se le puede poner Al lado de la Emma Porque Emma de una vez Le quiere jalar la gallina a David Pero ya mañana Si yo quiero Vamos a llevar al chiquito A recortarse A quitarle Ese afro Que tiene El hino Tú tienes un afro Cómodo Te vamos a hacer 30 No Emma Emma no 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 se fa Eso no se hace Esta al parecer Ya tiene sueño Voy a ver si la puedo dormir Son las 9 de la noche Porque así aprovecho Me pongo por lo menos Media hora A estudiar Para la patente Ustedes saben Que estoy haciendo Estoy haciendo la escuela De manejo De conducir Entonces bueno Me toca estudiar Para cuando me llamen Ya yo esté lista Y servida Que esté preparada Bueno Y poder pasar El examen Que este examen No es un cachú Así que Que si no estudio Bueno Pues me Me complico más Se me complica Más 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 Al Mushi Casi casi ya Lo llevamos A la cama Porque al Mushi Mañana se quiere Le toca tomar La lección Entonces casi casi Ya el Mushi Y la Emma Van buscando Modo off Yo ahora estoy tratando De acostarme Un poquito más temprano A veces Bueno es complicado Porque usted sabe Que estos muchachos Pequeños A veces no le quiere dormir Y ellos no No es que se dejan Mucho Así que el Mushi Ya va A la base de los dientes Y a rumbo A Nana Capito niño El Mushi No está en eso Entonces yo ahora Como voy a hacer eso Me voy a poner a estudiar Y a prepararme Ahorita Para entonces Irme a la camita Bueno pues Voy a aprovechar Para despedir el video Ahora Familia bella Nosotros Como siempre Le enviamos Muchos besos Le queremos Un paquetón Que Dios Me le siga guardando Protegiendo Seguimos hablando Mañana O nos seguimos viendo O ustedes Me siguen viendo Mañana se los quiere En un próximo video Familia Así que Como les dije de nuevo Le queremos un paquetón Y nos seguiremos viendo Familia En un próximo video Chai Después